Yo di testimonio, no lo voy a volver a repetir, pero creo que es un testimonio de testimonio algo fundamental, poder entender lo que significa estar guiado por el Espíritu Santo. Muchos son ajenos completamente a esto. Muchos simplemente seguían por la capacidad natural del razonamiento. Pero sé que la gente que fue grandemente usada por Dios aprendió a seguir los dictados del Espíritu Santo. Y a causa precisamente de este evento tan importante en la Santa Cena, Dios me va haciendo entender la necesidad de participar frecuentemente de la Santa Cena, porque estamos participando del cuerpo y de la sangre de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Y Dios me fue llevando a entender esto y procuro, siguiendo los dictados del Espíritu, es tomar frecuentemente la Santa Cena, porque Dios hace una obra en nuestras vidas y eso puede redundar si tenemos fe. Por eso dije puede, por eso dije puede, no digo redunda, sino dije puede redundar si nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús con la fe, con una fe que proviene del mismo Salvador, así como fuimos entendiendo la obra completa del Salvador en la cruz que nos redimió, nos perdonó y nos presentó justo delante del Padre. Es algo que va creciendo en mi vida, la comprensión, la grandeza de Cristo. Y digo que ayer en la reunión que tuvimos en Juan la Casa, Dios confirmó una vez más en mi vida, leyendo dos pasajes de la Escritura, me confirmó una vez más la grandeza del sacrificio de Cristo y la importancia que tiene el participar de la Cena del Señor. Señor, ¿por qué le digo que el Señor me lo confirmó? Porque el profeta Isaías anunció en qué consistiría la obra del Mesías, como está escrito en el libro del profeta Isaías. ¿Y es una realidad o no es una realidad el cumplimiento de esa profecía? ¿Vino o no vino el Mesías? Y usted se preguntará, ¿en qué el Espíritu le reveló esta obra de Jesucristo a través de lo que anunciara anticipadamente el profeta Isaías? Sí, los antes de que viniera Jesús en su cuerpo aquí a la tierra. y no voy a leer la parte que ya lo hemos leído aquí el domingo pasado, voy a leer la segunda parte que es la segunda parte que generalmente es mal interpretada y a mí me la enseñaron mal durante mucho tiempo, que es la segunda parte, pues podemos separar las dos partes, aquí mi Biblia dice como subtítulo, institución de la Cena del Señor no lo vamos a leer hoy, ya lo leímos. Pero la segunda parte, hay otro subtítulo que dice tomando la Cena indignamente, por lo menos en esta versión de la Biblia Reina Valera del año 1960. Así que no vamos a tomar la primera parte porque ya lo hablamos el domingo pasado. Nos vamos a referir a esta segunda parte que dice a partir del versículo 27. Primera de Corintios, para los que están con la Biblia, que todos debiéramos estar con la Biblia, la Biblia abierta, porque esto se merece muchas veces ser subrayado como está mi Biblia. No hay tantos pasajes y con tantas especificaciones acerca del significado que muchos ignoran de ciertas palabras, porque está escrito en un español un tanto antiguo, esta Reina Valera del año 1960. Pero leemos entonces a partir, repito, Primera de Corintios 11, a partir del verso 27. Dice, de manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa del Señor, y ahí se merece que sea subrayada la palabra indignamente. Porque el subtítulo acá dice, tomando la cena indignamente. Quiere decir que usted tiene que subrayar ahí, porque acá tenemos que tener no solamente una predicación, una clase para aprender bien. Este plan de salvación, que es un plan que Dios determinó desde antes de la creación del mundo. Enviar a su querido hijo acá para salvar a la humanidad. Entonces dice, bebiendo esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y entonces, muchas de las predicaciones que escuché a lo largo de mi vida, porque no siempre estuve acá con el micrófono, también estuve sentado escuchando. Cuando leían este pasaje lo explicaban que indignamente era porque se habían portado mal. Esa era la razón de tomar indignamente. Y si usted se portó mal, está en pecado. Ya sabemos que desde el púlpito acá no tenemos un mensaje de condenación. He aprendido a traer un mensaje de salvación. Porque para eso vino Jesús, a traer un mensaje de salvación, no un mensaje de condenación. Pero a mí me enseñaban eso. Yo también estuve sentado. Hace 60 años atrás, no, casi 60 años atrás. Estuve sentado y escuché muchos mensajes. Entonces es importante meditar bien en lo que nos enseña la Palabra de Dios. Dice, por lo tanto, verso 28. Pruébese, pruébese. Ahí vuelvo a su rasada palabra, pruébese, para aprender bien esto. Por eso digo, hay que venir con Biblia. Biblia y una lapicera, para aprender bien. Pruébese, cada uno a sí mismo. Y así, coma del pan y beba de la copa. Ahora, fíjese, ponga mucha atención al verso 29. Ese verso 29 también lo tiene que, no solo subrayar, poner un cuadrado así por afuera, para que diga, esto es importante. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. La Palabra de Dios dice que Jesús tomó del pan, porque ya hemos hablado el domingo pasado, acerca de la institución de la cena del Señor. La primera vez que Jesús la celebra con sus discípulos en el aposento alto, allí amplio, que tenía preparado. Jesús tomó del pan y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y tomando de la copa, con el fruto de la vid o el vino, como usted quiera, Jesús dice, esta es mi sangre. Y quiero decir, que por no entender bien esto, hay consecuencias. Porque el que come, así no más como cualquier pan, y el que bebe de la copa como cualquier vino, sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús, cuando participa en la cena del Señor, lo hace para sí, no lo está haciendo para el Señor. No está haciendo eso para glorificar a nuestro querido Salvador. Y acá, a partir de este verso, del 30 en adelante, están las consecuencias. Porque muchas veces vemos que hay tanta gente enferma, vemos que hay tanta gente padeciendo necesidad económica, hogares destruidos, tantas adversidades por las que pasa la gente. Porque no está participando en la cena del Señor conforme a su voluntad. Lo está haciendo para sí y no para el Señor, cuando participa en la cena del Señor. Y entonces, a partir del verso 30, claramente dice, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Se está refiriendo a la iglesia, se refería a la iglesia de Corinto específicamente. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. ¿Sabe qué? Porque los salvos, en lugar de decir la palabra de Dios, murieron, dice, durmieron, los que están en el Señor, durmieron. Porque la muerte es simplemente dormir, porque nosotros tenemos vida eterna. Permanecemos en nuestro ser interior, en espíritus, permanecemos vivos. Ya también hablamos acerca de eso y no lo vamos a explicar en este momento. Pero cuando dice, y muchos duermen, muchos murieron prematuramente. Podían haber vivido más. Pero tomaron a la ligera la cena del Señor o no participaron, como hay tantos que se han acostumbrado a escuchar los mensajes por WhatsApp, por Internet. Y entonces dice, no asisto más a la iglesia. ¿Cómo no asisto más a la iglesia? No asiste para participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Salvador. Están muy equivocados. No están integradas al cuerpo del Cristo las personas que dicen, sí, me basto con escuchar los mensajes por Internet. No, no. La asistencia física es un requerimiento de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, que fue reiterado enfáticamente por el apóstol Pablo y aún están hebreos escritos. No dejéis de congregados, como algunos tienen por costumbre. Es necesario que los hermanos tengan comunión, que se congreguen. Dicho sea de paso, porque no estamos en ese tema. Pero lo voy a decir. Júreo al nombre de Jesús. Y entonces, sigue diciendo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, hay un juicio de Dios a aquellos que no se examinan. Nos tenemos que examinar para participar de la cena del Señor. Tenemos que profundizar más el significado profundo de lo que tiene que ver con la cena del Señor. Si nos examinásemos más, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. Más siendo juzgados, ¿qué dice la palabra? Ahora, somos castigados. Hay castigo, sobreviene castigo. No para perder la salvación, porque nosotros sabemos que la salvación no se pierde. Nosotros somos de los que hemos aprendido en la obra soberana de Cristo en la cruz y su sacerdocio eterno del orden de Melquisedec. Él nos dio vida eterna, no una vida por un poquito de tiempo que la podemos perder por cualquier cosa que hagamos mal. No, no, no. Nos dio vida eterna. Ese tema no es eterna. Nosotros creemos en lo que dijo Jesús. Si no, no hemos creído todavía en las palabras de nuestro propio Salvador. Dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos castigados. Para que no seamos condenados con el mundo. No somos condenados, no hay condena ya para los que están en Cristo Jesús. No somos condenados, pero sí somos castigados cuando no participamos de la cena del Señor dignamente. Ahora, la otra faceta, porque no solo que lo entendí ayer en la reunión, sino que en mi tiempo de meditación y de oración, Dios viene reforzando y aclarando cada vez más. Yo, yo de mañana, hace unos 15 días, que casi siempre amanece con el vidrio empañado y pasan los vehículos a la calle. Veo que pasa un vehículo, veo las luces, me levanto temprano y no puedo saber si es un auto o una camioneta. Vi que pasa un vehículo. Y después, si hay algo grande, es un camión o un ómnibus. Pero no puedo ver exactamente lo que es. Cuando viene la presencia del Espíritu, que nos alumbra el entendimiento, se va aclarando. Se va aclarando nuestra comprensión y estamos viendo con más claridad las cosas. Pero, lo curioso es que Dios fue trayendo más claridad y voy a volver a leer lo que leí ayer. Nos viene bien a nosotros que estuvimos ayer en la reunión de Juan la Casa y viene bien para los que están en Colonia también. En el libro del profeta Isaías, lo que dije al principio, que anuncia el reinado mesiánico, el reinado de Jesucristo, que un día vendría un salvador para redimir a la humanidad. Justamente se conoce este capítulo como el reinado mesiánico. Isaías, capítulo 53. Y lo voy a leer un poco ligero porque no quiero dilatarme demasiado. Pero, a partir del verso 3, lo que Él padeció, por nosotros, por nosotros padeció todo eso. Por mí padeció. Jesús, y por cada uno de ustedes, Jesús, verso 3, dice, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe qué? Yo comencé a reunirme en una iglesia donde se predicaba cualquier cosa menos la exaltación de la obra de Cristo. Lo que se anunciaba era un mensaje de la justificación propia de lo que nosotros hacíamos para alcanzar la salvación. Y sabemos bien que está tan clarito en el hecho de los apóstoles, capítulo 15, que Pedro explica con claridad lo que nosotros y nuestros antepasados lograron alcanzar la justicia de Dios por su obediencia. Para eso vino Cristo, para salvarnos por pura gracia. Parece mentira. Me costó años y años poder entender esto que digo hoy. Gloria al nombre de Jesús. Y tuvo que padecer hasta la muerte de Jesús. Versículo 5. Lo último que voy a leer acá. Dice más, el herido fue por nuestras rebeliones. Jesús fue a la cruz por nuestra vida de pecado. Por nuestras rebeliones. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros no vamos a exaltar la obra de Cristo? Vamos a tomar todas las cosas livianamente. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de la obra redentora de Cristo cada día más. Decir, Señor, alumbra mi entendimiento. Para que cada día te alabe y te exalte más por lo que tú has hecho a nuestro favor. Si no, no hay esperanza salvación para ninguna persona y en ningún otro hay salvación. Solo en Cristo Jesús, hermano. Es la única esperanza segura que tenemos de una eterna redención, una eterna salvación por medio de Jesucristo. dice más, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y termina diciendo, y por su saga fuimos nosotros curados. Fuimos curados no solamente de nuestras enfermedades, porque es un Dios de milagros que sana a los enfermos. La obra redentora de Cristo sana también nuestro espíritu. Fuimos sanados espiritualmente y somos sanados físicamente. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Y entonces vi con tanta claridad esas dos situaciones completamente antagónicas. Por un lado la Santa Cena somos juzgados y castigados por el Señor porque tomamos indignamente sin valorar y sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Cena. Así nomás tomamos. No. Tenemos que cada día valorar y entender lo mejor esto que estoy explicando hoy. Pero por otro lado la misión de Jesucristo fue que fuésemos sanados también. Y por su llaga fuimos nosotros curados dice la Biblia y eso me llevó a entender la importancia que tiene de participar dignamente no indignamente sin discernir tomar dignamente la cena del Señor. Y así como juzgado hay muchos enfermos y debilitados y muchos aún mueren prematuramente por otro lado nosotros recibimos esa virtud de aquel que se ofreció voluntariamente en la cruz por su llaga. Fuimos nosotros curados hermanos y cuando tomamos dignamente van a empezar a ocurrir milagros. cuando vamos entendiendo esto que Dios viene trayendo cada día con más claridad a mi mente porque Dios sabe que no miento yo estuve meditando en esto que prediqué ayer y más me di cuenta el valor que tiene de participar de la cena del Señor dignamente que cada uno pruébese a sí mismo cuando va a participar cuando toma el pan este es mi cuerpo lo que usted tiene en su mano el que va a participar es el cuerpo de Cristo nosotros hemos progresado en esa fe cuyo autor es Jesucristo para poder discernir que este pan es el cuerpo de Cristo no dice la Biblia se transforma es algo que tenemos que discernir por la fe es el cuerpo eso no es es el cuerpo de Cristo y lo mismo cuando tomamos la coma la copa esa es la sangre de Cristo tenemos que discernir es la sangre de Cristo y eso obra milagros cuando nosotros participamos dignamente y cuando como tantos y tantos en el pueblo de Dios participan de la cena del Señor y permanecen todavía enfermos y debilitados y con tantas adversidades problemas de las familias divididas tantas cosas adversas hermano nosotros tenemos que creer en esa obra poderosa de Cristo lo creemos para nuestra salvación pero también creemos que por su saga somos nosotros curados y él está para hacer esos milagros pero nosotros tenemos que aprender a discernir cada cosa por la fe porque el que come y bebe indignamente 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 sin discernir en ese pan el cuerpo de Cristo y sin discernir que en esa copa está la sangre de Cristo come y bebe para sí hermano enfatizo esto porque es algo que el Espíritu Santo está trayendo con claridad Dios nos va guiando tenemos adelante el Espíritu Santo y tenemos que aprender a caminar detrás del Espíritu Santo siguiendo sus pasos como el pueblo de Israel seguía detrás de la columna de humo o de la columna de fuego en el desierto tenemos que aprender aprender a caminar detrás siguiendo la guianza del Espíritu Santo hermano cada día valorar más orar hasta sentir la presencia del Espíritu porque la letra que leemos acá si no está acompañada por el Espíritu la letra en sí mismo mata no alcanza la letra y nuestra mente no está facultada para seguir la voluntad de Dios naturalmente nosotros tenemos que aprender a seguir los dictados del Espíritu Santo y por eso es que lo debemos aplicar a la cena del Señor vuelvo a repetir lo mismo que dije ayer pero en otras palabras y dándole mayor énfasis ¿por qué? porque el Espíritu Santo estuvo reforzando mi entendimiento no el entendimiento natural el entendimiento que recibimos por la revelación del Espíritu de Dios hermano por eso vamos a participar de la cena del Señor acá con el hermano José espero que haya entendido que todos lo estén entendiendo para la cena del Señor que vamos a vamos a a participar con mayor frecuencia vamos a orar también para que Dios nos dirija pero vamos a tomar más seguido de esta cena del Señor para que todos puedan llegar a vivir en victoria cuando tengan esa fe cuyo autor es el propio Salvador Jesucristo no la fe nuestra la fe de nuestro querido y amado Salvador Él nos está dotando de una fe para poder creer en toda su obra como estamos creciendo que nosotros somos justos ante los ojos de Dios o no somos justos o no somos justos por nuestra conducta por lo que nosotros vivimos como nosotros vivimos no ya lo sabemos que nuestra vida está llena de altibajos nuestra vida fluctúa no siempre nos comportamos como debiéramos comportarnos y es por eso que muchos en ratos creen que son salvos y otros ratos se sienten perdidos porque porque pecaron en algo y quien no peca ante los ojos de Dios majestuosa obra de Jesucristo somos vistos permanentemente justos delante de Él gloria a Dios y así vamos a participar de la cena del Señor bueno voy a pedir que Daniel haga la parte física de servir la cena del Señor yo aquí concluyo con el mensaje y voy a pedir que el mismo esté orando por el cuerpo y la sangre de Jesucristo que Dios les bendiga a todos a los que me han escuchado también por internet gloria a Dios a los que les bendiga a los que les bendiga